Ya vimos por ahí algunos ejemplos. Demostrar un teorema significa dar una serie de argumentos lógicos, válidos y ordenados, que a partir de los axiomas y de otros teoremas previos, permita concluir lo que el teorema nos indica. Entonces vean que demostrar un teorema va muy de la mano con dar argumentos lógicos. Por lo tanto, hay que saber lógica. Es muy importante entender lógica para estar seguros de que lo que uno está argumentando es válido. Por lo tanto, antes de empezar a ver los métodos de demostración que hay, vamos a necesitar repasar un poquito de lógica. Eso va a ser básicamente lo del siguiente directo. Vamos a repasar conceptos de lógica. Pero bueno, por ahora voy a enlistar lo que son las principales técnicas para demostrar un teorema y ya las iremos viendo en el curso. Una de ellas es la demostración directa. Simplemente partimos de los axiomas, damos ahí argumentos que conectan una cosa con otra y llegamos hasta el resultado. Es básicamente lo que es una demostración directa. Luego tenemos la demostración por contraejemplo, que esto es para demostrar generalmente la falsedad de un teorema. Es como por ejemplo en la conjetura de Euler. Euler dio una conjetura, luego llega alguien y muestra un ejemplo de que esa conjetura no se cumple. A eso es a lo que se le llama contraejemplo. Y sirve porque demuestra que eso es falso. Luego tenemos la demostración por contradicción. Ya iremos viendo qué consiste. La demostración por contra recíproca, que en lugar de demostrar directamente lo que nos dan en el inicio, lo volteamos, lo negamos y demostramos eso. O sea que sería un enunciado equivalente. Por eso ya lo iremos viendo. Demostración por construcción, que en realidad es una demostración de tipo directo, en la cual queremos demostrar que existe un objeto determinado, entonces lo construimos y lo exhibimos. Hacemos la construcción del objeto, decimos aquí está el objeto y mostramos por qué ese objeto cumple con el teorema. Luego tenemos la demostración por inducción, que es para los números naturales. La demostración por descenso infinito, que también es para los números naturales. Solo que en esta de aquí arriba se hace uso del principio de inducción de los números naturales y en la de acá abajo se hace uso del principio del buen orden para los números naturales. Ya iremos viendo estos métodos. Por cierto, el del descenso infinito es una invención de Fermat. Fermat fue el que inventó este tipo de demostración y la utilizó en algunos de sus teoremas. Y finalmente tenemos la demostración por vacuidad. Es básicamente un tipo de razonamiento lógico que hay que tener en cuenta porque hay ciertos casos como extremos en los cuales topamos con un conjunto vacío y resulta que de los elementos de un conjunto vacío se puede decir lo que uno quiera, porque el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, como no tiene elementos, uno puede decir lo que quiera de los elementos del conjunto vacío. Es como, por ejemplo, yo no tengo hijos, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que todos los hijos que tengo son sumamente inteligentes. ¿Puedo decir eso? ¿Por qué no tengo hijos? O sea, si ustedes quisieran demostrar que lo que yo estoy diciendo es falso, tendrían que mostrarme a alguno de mis hijos que no sea sumamente inteligente. Pero no me lo pueden mostrar, no me pueden dar el contraejemplo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es verdadero. Ahí es como un tipo de razonamiento lógico nada más, que en algunos casos se da, como un caso extremo, básicamente. Entonces, como les decía, demostrar un teorema consiste en dar argumentos lógicos. Por lo tanto, es importante estudiar lógica para poder dar demostraciones que sean correctas. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.